¿Qué tal? Ya estamos de regreso ¡Hey, brothers! ¿Cómo están? Ahora sí, regresamos Estamos de vuelta Ya una vez más Después de una larga temporada Sin haber subido contenido En mis redes sociales Ni YouTube Ya estoy de nuevo con ustedes Ahora sí, espero que me hayan extrañado Y si no, bueno, traigo nuevas ideas Nuevos proyectos, nuevos todos Déjenme platicarles Estuve en Nueva York Un tiempo Me fui con mi esposa, con Chelly Ya la conocen Y estuvimos haciendo mil cosas en Nueva York Conociendo nuevos lugares Nuevas estrategias Aprendí Estuve en un diplomado de Sony Aprendiendo Estuve con grandes, grandes artistas Fotógrafos Que ya después les estaré hablando de ellos Y todo Pero de verdad que esta experiencia en Nueva York Fue brutal Fue para eso Para encontrar Todo este lado artístico Nuevos conocimientos Crecimiento Y experiencias también Porque cada vez que salimos De nuestra zona de confort Como lo he dicho Totalmente rompemos Paradigmas y estereotipos Y estereotipos de uno mismo Y además crecemos profesionalmente Entonces Por eso nos fuimos Déjenme Platicarles a grandes rasgos De todo lo que he hecho De todo lo que fue Este viaje en Nueva York Con nuevos Estuve en la exposición ¿No? De Guillermo del Toro De la película de Pinocho Que Chulada De verdad Excelente Y bueno Sobre todo Improvisar En las nuevas técnicas Estar aprendiendo Con nuevos Pues profesionales Trabajando En uno mismo Internamente En las habilidades Que uno tenía Abrir completamente Todo lo que era Mi parte creativa Recuerden que El salirte Un viajar Todo eso Te ayuda A que estés siempre Siempre innovando Y sobre todo En la parte creativa Y bueno Pues déjenme Solamente decirles Una cosa No solamente eso Cambió Ya que estamos De regreso Bueno y además Déjenme decirles Que estamos estrenando Nuevo estudio Nueva área Y también Obviamente Nuevo equipo Así que Ahí está Richie ¿Cómo estás? Bien El nuevo equipo Nuevo producción Nuevo todo De Chocos Entonces De esta forma Traemos todo Para que ustedes Síguenos En las redes sociales Ya saben cuáles son Aquí se las dejo Pero en nuestras Producciones Y en nuestro Instagram Y TikTok Voy a estar subiendo Lo que son Tips Ya saben De cámara De cine Todo en base A las producciones Ya saben Cómo está todo esto Y además De los nuevos proyectos Ahora sí Hablando de proyectos nuevos Traemos también Una nueva idea Que les va a encantar Y es Desde hace tiempo Yo tenía ganas De hacer un podcast Y junto con el equipo Con Richie Y todos Vamos a realizar Lo que es un podcast Cada miércoles Va a estar saliendo Video nuevo Del podcast Para que lo estén Revisando Vamos a hablar De muchas cosas De contenido Tanto de video De foto De cine De videojuegos Ya lo van a ver De verdad Va a estar excelente Es una nueva Tendencia Que vamos a traer Aquí en el equipo Y esperen Antes de cerrar Ya el video O sea Ya sé Que ya me alargué Mucho en el video Y fue mucho rollo Pero bueno Ya saben perfectamente Que en mis proyectos También están incluidos Los tips Que he dado En mis redes sociales Que aquí ya saben Y Traigo una última sorpresa Otra de las cosas Que hice allá En Nueva York Que de verdad Fue Más que nada Lo principal A lo que fui A Nueva York Fue un cortometraje Y estuve participando En un festival De cinematografía A nivel internacional Con gente latina Gente de allá De Estados Unidos Y todo Sale Y por eso Déjenme compartir Con ustedes Este trailer Así que Nos vemos la próxima Pero los dejo Con el trailer I can do The same mistake again You're an amazing artist Michael And we all have Bad nights I want to try Something different I love you I need to do this Are you calling me skinny After all this work I'm putting in Now everything is fine The show is going to be fine Aquí en México En Puebla Ya saben Dónde estamos No, eso me gustó Pero bueno Tenemos que seguirle cambiando Está bien, está bien Es la innovación Y viene el corte Entonces A ver Música